¡Abrazo fuerte! Escribió el actor en su cuenta de Twitter, pero sin hacer mención ni a D'Artés, ni a Fardín. Hijo de Quique Estebanez, el director de la novela de Telefe, Sebastián era el protagonista de Dulce Amor junto a Karina Zampini. En 2012, en pleno éxito de la tira y cuando su personaje, Natasa, se encontraba en pleno ascenso, Calu abandonó la ficción de manera intempestiva. Comenzaron a circular entonces los rumores sobre un supuesto acoso por parte de D'Artés, con quien compartía fuertes escenas de sexo. Pero ninguno de sus compañeros se hizo eco de esta versión, que terminó agotándose con el correr de los meses. Sin embargo, en 2017 Rivero finalmente reveló lo que había tenido que enfrentar con el actor. Y al contar públicamente lo sucedido, ahora sí encontró el respaldo y la solidaridad de algunos de sus ex compañeros. Aunque no de todos, por caso, Eva de Dominici desestimó sus palabras para luego arrepentirse en estos días. Yo no grababa con ellos. Con Calu me crucé pocas veces. Con Juan sí grababa, pero no con ellos como pareja. Ojalá que puedan hablar y llegar a un acuerdo, si se puede. No es que me estoy haciendo el boludo, te lo juro por mis hijos que no sé, concluía Estebanez por aquel entonces. Punto. A la luz de los acontecimientos, hoy su mensaje es otro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!